¡Cógerla bien! ¡Hola Uri! ¿A quién tiene escogida Uri? ¿Quién es esa niña tan guapa? ¡Mira el vídeo Uri! ¡Mira, mira lo que hace! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! El Uri sabe cogerla muy bien ¡Hola! ¡Me habéis convencido! ¡Las matemáticas son geniales! ¡Puede ahí que salgas tú con ellos! ¡No, cómo yo salí de esta manera, hombre! ¡Ay, mírala qué tal! ¡Que no me abrocha la gente! ¡Mírala qué tal! ¡Oh, qué guapa! ¡Ahí te lo tienes que correr tú solo! ¡Oh! ¡Eso es todo, amigos! ¡A alimentar el cerebro! ¡Qué rebelión! ¡Qué buena! ¡Hala!